hola mi nombre es ochuna leer inles y es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida acuario en este mes de agosto te traigo una lectura con mis cartas dándote un mensaje con una carta de un oricha y dos cartas marcando un signo numérico estas te van a señalar una predicción de 15 a 21 días recuerda es una lectura general no todo lo que yo diga aquí debe coincidir contigo toma lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando en este mes lo demás déjalo ir la carta del oricha que está hablando es y q es la manifestación del panteón yoruba representada en la religión ifa yoruba y santería como la muerte la que se aparece de improviso y viene reclamando aquellos que han concluido su tiempo de vida la única deidad que pactó con y q fue orunmila haciendo que ésta respetara a sus hijos a través del collar de orula y de y le dijo de hoy en adelante le pondré una marca con mis colores verde y amarillo a todos mis hijos en la mano izquierda con esta marca tú respetarás sus vidas hasta que les haya llegado la hora de abandonar la tierra y q no recibe ofrendas ni se le inmola en nuestra religión ni se le piden ni se le ponen ofrendas esta es una carta que habla de la necesidad de quitar obstáculos y de los errores cometido por la persona de los sacrificios en vano que hace la persona aquí la persona tiene problemas con el carácter y sus relaciones matrimoniales es necesario resolver y hacer la paz en el hogar debe revisar todo documento que le den afirmar cuide de no perder objetos personales llaves billeteras o teléfono en un lugar que visite cuídese de una persona que está haciendo comentarios a sus espaldas de usted la persona siempre tiene enemigos en su centro laboral que tratarán de perjudicarlo o de destruirlo por envidia o venganza hágase limpias con huevo para que lo malo se vuelva bueno si la persona tiene problemas de justicia se le aconseja limpiarse con carne de venado frente a ocho si romperse sus ropas luego llevar la carne y clavarla con dos clavos en un árbol la persona se le aconseja que no vaya tanto adivinar su futuro y que se centre más en resolver los problemas de su vida para que pueda progresar aquí la persona tiene la cabeza caliente debe hacerse baños con leche de chiva leche de coco cascarilla y agua bendita darse el baño de los pies a la cabeza y ese día no salir de su casa vestir mucho de ropa blanca para evitar tragedias la persona puede estar planificando hacer un viaje pero necesita dinero para hacer ese viaje usted debe hacerse baños de limpias con la hierba botón de oro para que los caminos se le habrá usted tiene planeado vivir en el extranjero hay una sorpresa que pasara un papel con una buena noticia las cartas que siguen están dando un signo que se lee así cuatro a nueve y dos o tantiosa refrán mira siempre hacia adelante y hacia atrás fíjese por dónde camina no coja camino por vereda hacha parte palo lengua mata persona al que vigilan por bueno no es el mal busquelo en su casa viene un rey que le puede quitar la corona lo que bien se escribe no se borra si no abres bien los ojos no encontrarás estabilidad no hay mal que por bien no venga los orizas que te aconsejan son ochosí agayú yemayá orúnla olocún o batalá jimaguas que huá changó el igual usted está cansado siente que sus esfuerzos han sido en vano quiere insistir en arreglar algo en seguir esforzándose debe abrir bien los ojos es el único signo tridimensional pasado presente y futuro habla de un problema que existió en el pasado y por el cual viene al pie de la usche debe mirar dónde estaba y dónde está para que vea cómo estará la persona está despertando ya que ha vivido con los ojos cerrados y por eso se plantea un nuevo comienzo pero con los ojos abiertos acompañado siempre del raciocinio y no del corazón es un nodo muy firme en donde se debe aprender de los errores pasados ha sido víctima de trampas falsedad engaños que lo llevan al fracaso si sigue su camino como debe ser tendrá muchos beneficios de riquezas y amor que la vida le tiene reservado no deje que se lo arrebaten nacen los cereales hay que hacer limpias con cereales frente a su ángel de la guarda ejemplo de cereales que puede utilizará maíz millo trigo arroz cebada que aquí changó maldijo a todas las mujeres por la sangre la persona debe poner a ochún más alto que los demás orizas cuando la persona justifica todos sus problemas echándole la culpa a los santos este signo habla que persona tiene dinero guardado y llora cuando lo tiene que gastar no se lamente tanto porque la suerte se le aleja la persona tiene poca fe en los santos y llega a abandonarlos porque aunque la conserva no trabaja con ellos olvidándose del juramento hecho ante lo fin por el bien de la humanidad hay una persona amiga fallecida que hay que hacerle misa los amigos le quieren quitar un lugar para después ellos cogérselos la persona se le pone como loca por temporadas este signo habla que a la persona le han mandado a hacer algo que no lo ha realizado y por eso puede buscarse una desgracia o que le robe de fuego en la casa y hasta pérdida de la vida por no pagarle la deuda a changó en este signo fue donde orún mila le dijo a batalá que hiciera voy hiciera y fa y éste no hizo nada y se baldó y tuvo que volver a casa de orún mila y hacerlo todo de que la persona está enferma y no se cuida debe tener a orún mila y a osain que a las mujeres le viene la regla y se le puede retirar por un susto si la persona es consagrada debe recibir su pinaldo para que funde su pueblo dice que por una deuda con changóude y lo suyo pueden hasta perder la vida habla de impotencia en el hombre aquí la persona por desobediente se puede baldar habla de robo y de pérdida por desobediencia y no realizar lo que se le manda habla de desgracia que puede tener la persona por no realizar lo que le mandan a hacer agárrese de changó y de ochún para que le den una suerte los enemigos le quieren quitar algo a la persona dice que a la persona la cabeza se le pone como loca habla de hombre que tiene que buscar mujer o viceversa perseverar en cualquier cosa que él se proponga ya que dios lo recompensará al final con un gran favor en la adivinación a la persona se le dirá de servir también a su cabeza con un gallo para obtener un favor esperado el hombre será prevenido de no seducir la mujer de nadie ya que podría costarle la vida hay que cumplir con changó y con ochún para salir bien en lo adelante y no tenga pérdidas poner a changó cheque té bebida y a ogún para vencer a los enemigos y para que le llegue la suerte hay que respetar a los mayores para que no se vea baldado cuidado no se le queme la casa o alguien en la misma se queme de gravedad con agua o grasa caliente trate de pagar las deudas que tenga con otras personas no sea cosa que por causa de esa deuda usted y los suyos se vean en peligro múdese de donde vive para que le llegue la suerte se le pone dos cocos ochún con dos velas y se limpia con los cocos a los cinco días los lleva al río se limpia y baldea la casa con la planta de álamo para apartar malas energías y brujerías se le pone a chango a malay la harina de maíz con quimbombo el amalá se deja quemar y se le sirve a chango bien caliente con dos velas pidiéndole con mucha fe para resolver cualquier situación imposible acuario gracias por darme la oportunidad de entrar a tu hogar y regalarte este horóscopo si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita de las notificaciones para que no te pierda ninguno de los horóscopos mensuales que subo yo soy ochún alerín le y te deseo bendiciones para ti y los tuyos